Y ese es tu güey... Mis cielas, ¿cómo están? Conéctense, ¿quién está? Para levantar el evento... Ella, la guasona... Jamás quieres la guasón... ¿Cuándo va a salir el guasón? ¿Quién es el guasón? ¿Quién es? Es Joaquín Phoenix... Ahí está la información de... ¿Pero quién es el guasón? Pues es el gancho... Mis cielas ya se están conectando... Aquí está la Alex León... La niña de Rosa, Pablita Ruiz... Pablita Ruiz Leona... ¡Chandes! Hola, Cochilo Cariza Moisés Ortiz... Don Jeremia, saludos, preciosas... Rubén Rivera, ya duérmete... Pues vamos saliendo del cine... Ya nos vamos a nuestras casas... Siempre recibimos la de Dona la Exploradora... ¿Te gustó verdad? A mí también me gustó... Yo pensé que iba a ser un fiasco... Yo la verdad pensé que iba a ser un fiasco... Y un asco de película... Pero está muy buena... Bueno, yo me gustó porque me la pasé riendo... Está muy divertida... Está muy divertida para reírte, sí... También ya va a salir la de Día de Muertos... La que recuerden... Que iba a ser... Esta película de... A ver... Explícanos... Apocalipsis... Iba a ser la película que iba a salir el mismo año que salía Coco... Entonces los productores para evitar que la crítica dijera... Hubiera comparación... Y hubiera comparaciones desmedidas... Prefirió lanzarla este año... Veremos... ¿Pero quién es la productora a las que hicieron? Pero aún así... Van a decir que fue copia, mana... Y que fue un plagio... Claro, porque no las tienes contentas... Memo Aponte... Va a salir Memo Aponte... Mi comadre era Memo Aponte... Fernanda Castilla... No son copias porque de hecho... Entonces usted qué opina... No es copias... Porque realmente esta película se empezó a producir muchísimo antes de que Coco... Y por qué no la sacaron antes... Por lo que te acabo de cubrir... Nada... ¿La hubieran sacado ya? No... Porque ahorita a mí me va a parecer un plagio... Te estoy hablando... Disculpame... Mira, ya viste que eso es un ajolote, ¿no? Eso que está ahí... Sí... Doña Sara García... Es una alusión a la señora... Sara García, ¿verdad? ¿A quién más? Esto que es un ajolote... Un ajolote de los que hay en Xochimilco... Muy de México... Y a los chacales... Mala que no puede... A los chacales... Que perra... Y Yolanda... Y Yolanda Maricarbel... Alberto Sandoval dice... Adoptaste a dos niñas desnutridas en Kilo de Ayuda... Moisés Ortiz va a ser una fracasa... Dicen que la película va a ser una fracasa... Estefani Hernández nada que ver como Coco dice... Lo que pasa es que... Lo que pasa es que Coco está hecha por Pixar... Disney... Por Disney Pixar... Entonces acuérdate que Disney Pixar... Es este... Pues juega mucho con los sentimientos y con la psicología... No deja de eso... De la gente... Obviamente hay más... Por eso... Tiene más producción Disney Pixar... Sí, en cuanto a los... A los dibujos... Sus historias también utilizan a psicólogos... Utilizan muchas cosas... Sí... De producción mexicana... No por eso quiere decir que... Así es que apoyen el cine mexicano estúpidas... Ajá... Vamos a verla... De hecho esta se llama Día de Muertos... La de Coco se iba a llamar Día de Muertos... Pero no se los dieron porque es una empresa extranjera... Sí porque Día de Muertos... Y a estos que son mexicanos... Les dieron el chance de ponerle Día de Muertos... Por eso hay que verlas chicos... Es mexicano... Hay que verlas... Se ve que va a estar buena... Es de producción mexicana... Es de producción mexicana... Es de producción de chismos... Y sí o sea... ¿Qué chismos? ¿Qué chismos? ¿Qué chismos? ¿Qué chismos? ¿Qué chismos? A ver dónde perra... Ay sí es cierto... Ya estoy ciega... Perdónala... No me aceleras... Pero ponme una verga y qué tal... No me aceleras chicos... Hay que apoyar... Sí... A la muy cine mexicana... A la cine mexicana... A partir de lo que te iba a decir... Disney Pixar pues es una empresa... Pues muy grande... Es una multinacional... Todo también empezó... Y como dices tú... Yo también sé mucho eso... Que juegan con la psicología... Y los sentimientos... Las emociones... De las personas... Y no creas que los creadores... Van a grabar de momento... Y van a decir... Ay vamos a grabar un en vivo... ¿Cómo? Miren... El marido de mi hermano... Miren esta serie... Como de manga... Más bien este es un manga... Se ve rico ese osito... ¿No? Como de anime... Así tu manas... Gus Gus dice... Ella en críticas de cine... Angélica Beltrán... La viejita está igualita... A Sara García... Renato García dice... Ahora si ya pónganse a barrer el cine... Que ya salieron todos... Ay... Quítenmelo de aquí... Eh... Mario Alemán dice... Pero ni saben de historia geográfica de México... Ya saben de críticas de cine... Inventadas... Si... Blu-ray... Es de la temporada... Si son tres... ¿Cuánto cuesta? No se ve ahí... Es de Sailor Moon Crystal... Eh... Mario Alemán dice... Pero ni... Ah no se ya... Estefanny Hernández Apocalipta... Dale una cachetada a la siela... Para... ¿Qué? A Vive... Florella Madera dice... Debería estar estudiando... Pero ustedes son más educativas... Cielas... Mario Alemán... Ya van a empezar su turno en la plaza... Para barrerla... Cielas... Queremos mandarles un... Un... Este mensaje... De aliento... Queremos... Este... Ya te quieres robar los adornos de la tienda perra... Miren... Estas putas ya se quieren robar este... Y todo esto... Puras flores de Cempasuchil... Y aquí 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 puras flores de Cempasuchil... Ya señora... El moño lo podemos poner porque es muy mexicano... Sí... Sí... Pinche... Ya copió una plagiadora de... Adornos... Como dijo don Clarita... Oye... No... Yo les quiero mandar un este... Un saludo... No... Quiero mandarles un... Un... Un mensaje de ánimo... De aliento... Porque hay muchas... Muchas cielas... Que andan como muy en la depre... Que andan muy como... Compungidas... Que andan como muy tristes... No se las... Pues muchas andan por lo del marido... Muchas andan que por el novio... No se las... ¿Ustedes como ven? ¿Creen en el amor todavía o no? ¿Tú crees en el amor o no? Sí... Claro que sí... ¿Sí? ¿Y qué les mandas un mensaje a estas cielas que la están pasando mal? Yo pienso y te voy a decir que... Por la experiencia y todo lo que ha pasado por mi vida... Considero que la fuerza más grande del universo es el amor... Jamás... Sin embargo no es algo que tú puedas decir... ¡Ay el amor ven! No... Ven a mí... Se construye... ¿Tú qué crees en el ambiente gay? Porque... Yo publiqué algo hoy en la tarde... Creo que al ambiente gay lo que le falta nada más es enfoque... Que algo te apasione y seguir tras ello... Cuando no haces eso... Precisamente vas a... Andas como buscando ¿Verdad? Exactamente... Así como colgarte del hombre... Fíjate que sí... Porque... Que entre más perfecto luzcas por fuera... Más demonios tienes por dentro... Que perra... Ahora ya está así muy frog inventada... Deja de estar... Deja que descanse el padre de la psicología estúpida... De que se está revolcando en su tuba... Se está revolcando en su tuba ahorita porra... Pura pendejada... ¿Qué? Sabía... Sabelo... Absolutri... Sabía que ibas a usar el... No yo siento que pues nada más que hagan lo que les apasione... Porque realmente cuando no haces eso... Pues te empiezas a hundir en el... Señora Alexa... ¿Usted cree en el amor? Ah claro... Pues tú sabes que yo siempre he creído en el amor... Moisés Ortiz dice... El amor no existe... Curlicientas... Curlicientas... Perdón... Betitas Francia y la otra... Psicóloga... Terapeuta... Este... Eduardo Castillo dice... Ay mole... Dice... Ya no... Ya no estén inventadas... Rubén Rivera... Yo creo en el amor... ¿Qué dice? La honga que le pega el chacal... Amo al apocalipta por... Las adoro si... Joseline González... El amor no existe... Mi novio me dejó que... Porque su familia no quiere... ¿Qué? No me quiere... Y pues me fregué yo... Y estoy bien tristona... Ya ni me salen la de mis dos... Tú dices que el amor no existe por eso que tú viviste... Pero en realidad no es así... No porque tú hayas vivido eso... Hay que tomarnos una foto así... Quiere decir que... Que ya el amor haya dejado de... Guapísimas así... Simplemente el amor... No estuvo en ese momento... Y aparte estás hablando de... Que Ángel Morales... Que eres apocalipta... Que eres apocalipta... Que eres apocalipta... Tu peirón... Ay... Renato García... Ash... El cuartel de las feas en el cine... Yo soy New York, amana... Yo salía... Oigan... De veras ya salió la de... Betty en Nueva York... Que es una versión... Betty en New York... En New York... No... Pero tiene poco que la hicieron... Y estaba pasando en Unicable... Mucha gente... Y ya está en Netflix... La voy a ver... Dicen que está muy buena... De Miami... Este... Dice... Pero qué letrada... Dice Miguel Ola... Antonio Olatis... Ahora por qué andan tan filósofas... Tan filósofas... Los dos filósofos... Si siempre son bien corrientes... Dices... Eso es... Ah mira... El hecho de que... No tiene nada... Moisés Ortiz... Ella y Silvia Olmedo... Dicen... Nada tiene que ver... Lo corriente... Cuéntamelo... Con todo mundo... Hasta la persona... Didi Nava García... Tiene una filosofía de vida... ¿Por qué el apocalipta no se quitó su uniforme de enana? Rubén Rivera... La apocalipsia... Mire... Pero mire con el harto zapatito... La apocalipta... Estrenando zapato y todo... Ahora sí... Se encontró uno que la vistiera y la calzara... ¿Tus zapatos son de mi abuelo? Tus zapatos de mi rey... Culera... No... Estos no son de mi rey... Si son de mi rey... Están bonitos... Se me sale el hijo de la patrona... Estúpida... Rubén Rivera... La apocalipta y su filosofía maya barata... Ángel Morales... César Apocalipta Lozano... Quisiera tener un poco de la filosofía maya... Betitos French... Alexa, te veías bien guapo con tu gorrito... Ay, no es mío... De la mucha cuerpa... Eduardo Castillo... Y si besan todos ustedes en el elevador... Renato García... La mucha cuerpa sola entra en el ascensor... Miguel Ángel Méndez... Te amo Apocalipta... Ay, ¿eso qué? Joana Blanco... Aunque me odie la apocalipta... Aquí sigo... Diego Moreno... Pues en mi caso... El amor nunca ha llegado... Pues yo sí creo en el amor... A ver... A ver... Ya no dijiste tu opinión del amor, Alexa León... Yo... Lo estoy diciendo y empiezas con tus cosas, mamá... A ver, ya... Pues yo sí creo en el amor, mamá... Tú siempre... Bueno, creo que todos quienes me conocen bien... Aza, que creo mucho en el amor... Pero solamente que la gente cree que cuando dice... Ay, el amor solamente cree que es como en pareja... El tipo romántico... Ajá, el tipo romántico... Y no es cierto... El amor es... Bueno, el amor homosexual... Es que es... El amor porque es un concepto mucho más grande... El amor es un concepto más grande... Porque lo manejas hacia ti... Hacia una mascota... Hacia tu propia vida... Hacia lo que estás haciendo... Hacia ti misma... Amas lo que estás haciendo... Amas quién eres en este momento... Y si no, entonces... Pues puedes transformarlo... O sea, es algo que también puedes... O sea, que el amor no se destruye ni se transforma... Pues sí... El amor no se crea... ¿Cómo es? El amor ya se debe de transformar... Digo, si es... Si la estás pasando... Si las cielas la están pasando por algo mal... Pues transformelo... Si no les gusta, pues cambienlo... Todos tenemos... Como la serie de los románticos... Diego Moreno dice... Pues en mi caso el amor nunca ha llegado... Miren, yo digo que el amor no les ha llegado... El amor no ha llegado... El amor siempre ha estado en ti... Si tú crees... Hágale como la mucha cuerpa que dice... ¿Cómo? ¿Qué descubrí? Que el amor de mi vida... Soy yo misma... Pues para empezar el amor de tu vida... Sí... Ay, ay, ay... Eres tu misma perra... Sí, pero es que es eso... Porque dicen... Yo no he encontrado el amor... No lo has encontrado... Porque lo estás buscando... El amor no está afuera... Tú ya eres... Es que sabes que también pasa... Que muchos piensan... Que tienen que encontrar esos... Alguien que llene todos sus vacíos... En otra persona... Sabes por qué nadie te quiere... Y las cosas no son así... Tú no te quieres... Nadie te va a querer... Quieres de maricón... Por eso... Sí, o sea... Yo en ese estoy... Y no nada más estoy hablando de tu físico... O sea... O sea, no solo hablo de tu físico... Sino también de tu persona... De cómo vives... Cuál es tu rutina diaria... Y por qué te gusta... Y por qué no te gusta... O sea... Es un concepto muy grande... Simplemente... Pero yo siempre lo he dicho también... O sea... ¿Por qué quieres llenar tus vacíos? ¿Por qué quieres encontrar en otra persona... Lo que te hace falta de tus... O sea... O... O sea... Tú quieres que... Buscar otra persona... Que acomplete tus... O sea... Que llene tus vacíos... Volví a decir lo mismo... Hay otra cosa... Pero es que no sé cómo explicarlo... Hay otra cosa... Yo una vez te incluso te dije... Tú quieres a una persona que sea así, 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 así... Y tú eres en realidad esa persona también... O sea... Uno siempre dice... Ay... Me gustaría tener un hombre alto mamado... Y... Y así... Y tú estás así... Entonces... Ay no... Pero ahí te equivocas... Yo siento que ahí te equivocas... Y ahorita te voy a decir... Te voy a desmitificar... Déjame seguir... Déjame seguir... Ahora... Yo estoy hablando de una... De una percepción... Este... ¿Cómo se dice? Física... Pero en el interior tú dices... Quiero a una persona así, así... Y tú en realidad eres así... Todos creemos que en realidad... Somos la persona perfecta para alguien más... Y en realidad no es cierto... Cuando estás... Espérate que quiero leer a las demás... Cuando estás en una relación... Es cuando empiezas a ver incluso... Cómo eres tú... Sale tu lado feo... Sale tu lado celoso... Empiezas a salir... Quién eres tú en realidad... Y entonces... En realidad nadie es tan listo... Como para tener una relación... Hasta que en realidad la tienes... Todos creen el novio perfecto... Pero en realidad no lo son... ¿Por qué te ves muy de cerca? Ah ya... Ya no lo busquen afuera... Está en ustedes mismos... Ella... A ver... A ver... Ahora grábame tú a mí... Porque quiero decir... A ver... Mi amiga quiere decir su verdad... Quiero decir mi verdad... No... O sea... Yo siento... Que muchas veces sí... Quiero recalcar... ¿Verdad? O sea... Muchas personas... Yo siento que muchas veces la pasan diciendo... No gordas... No obvias... No jotas... No chaparras... No morenas... No flacas... No esto... Pues está bien... Su gusto... Sí hay... O sea... Hay gustos para todos... ¿Por qué no te gustan las obvias? Claro... ¡Qué perra! Es que... Es como esta señora de repente dice... Es que es muy superficial... Porque no le gustan las gordas, mana... Y cuál... Sí es... Es cuestión de gustos... Pues empezamos por el constructo de tu ideología... Entonces vamos allá... Para poder... Para poder entenderte... Tú por qué... ¿Por qué no te gustan las obvias? A mí por qué no me gustan las obvias... No sé... Pues es algo que... Pues no sé... No me gustan... A mí me gustan... O sea... No me gustan... Especificación... Da una... A ver tú por si... A ti... ¿A ti qué no te gustan? A mí no me gustan... Las... Mentirosas... Eso que tiene que ver... De las mentirosas... Por Dios... No bueno... No fíjate que no... Esa es secundaria... No tengo yo ninguna... O sea... Yo podría andar hasta con una trans... Bueno no es cierto... Bueno sí... No... La verdad sí... Porque esta le mamaba a la chichi... A mí no me gustan las chichi... A una trans... En el espartacus de mamó a la chichi... A una trans... Cuando ya estaba borracha... Y esta cuando está peda... Desconoce a las comadres... Y hasta las pescadas... Se las anda ahí... Agasajando... Ah sí... Qué puto asco... Ves a rico... Yo ni peda... Es una pescada... Jamás... No... A lo que me refiero... Yo creo que tienes que ver... Más allá... De lo que hay en una persona... Lo que... Cuando no lo ves... Obviamente es porque... Tú también te cierras a... Yo digo que primero... Te tienes que autocomplementar tú... Estar bien tú... Autocomplementar tú... Conocerte tú... Ver tus detractos... Y qué tienes para ofrecer... Y no me refiero... Económica... Bueno sí... Sí también... Económica... Porque obviamente... Estás dinero para salir al cine... Para putear... Para putear... Para hacer todo... Pero yo creo que primero... Verte tú... O sea... Ahora... Es otra cosa... Trabajar en cuanto encima a trabajar... Pero ahora... Es otra cosa... No estás llenando... No estás llenando tampoco un formulario... Para tener un novio... O sea... También tú tienes que lanzarte... No todo el tiempo... Las personas no estamos preparadas al cien... Y nunca vamos a estar preparadas al cien... Incluso para conocer a alguien... Y vas a tener defectos... Claro... Y el amor es cuando... También tienes que saber... A una persona que sabes que no va a ser buena... No sé... No sé... Que dice... Sabes que... No se le da el trabajo... Pero pues tampoco lo vas a mantener... Es que... ¿Cómo... Es que cómo explicarlo? O sea... Creo que estás hablando como del trabajo... Pero también... Eso es importante lo que dijiste de los defectos... También tienes que saber aceptar los tuyos... No nada más se trata de ser la persona perfecta... Si la persona es flojo... Si la persona es muy flojo... Por mucho que quieras... Que él... Por mucho que quieras que él cambie... Ay, vamos a entrar al taxi... Pero ahorita seguimos... Es que vamos a entrar al taxi... ¿Si entra el gordito? Sí, entra el gordito... Ya estamos adentro... Diálogos en el... Ya vamos en confianza en el mundo... A ver... Déjenlas Leo... Dice Miguel Ángel Méndez... Van a acabar de salir... De para de sufrir... Agus Ramírez... Pura... Pues obvia con novia no se llevan... Víctor Mish Reyes... Mándame saludos y besos Alex... Javier Figueroa... Están drogadas... ¿A dónde vamos? Tu corazón... Oye... Pero... A ver... Espérense... A ver... Pero por decir... ¿Tú por qué no tienes novio? ¿Yo? Ajá... Tú apocalita drags... Porque ahorita por ejemplo... Las personas conocidas... Apocalita drags... No llenan... No a mí... Tus expectativas... No es que no llenen... No es que de hecho no hay que ir con expectativas cuando conoces a alguien... No es que no... Porque te terminas decepcionando... Porque realmente las personas... Cuando ya nos estamos conociendo realmente... Como que pierden el interés en mí... En mi persona... ¿Pero por qué crees que pierden ese interés en ti? Y fíjate que no me preocupa eso... O sea... No me he puesto como pensar... Porque yo no creo una imagen... Este... Distinta a lo que soy... O sea... Yo soy... ¿Tú qué eres? Pues... Pues... Yo soy la persona... Una persona... Tú la conoces... La que me conoces... No, no... Yo te conozco... Pero los... O sea... Estoy diciendo para que... Soy la misma persona... Los seguidores... O sea... No soy... No trato de... Aparentar algo que no... Sí, yo igual... En ese aspecto yo también... Y o sea... Las personas obviamente pierden el interés... Y pues... Pero ¿Por qué crees que pierden ese interés en ti? No sé... O sea... ¿Por qué no se des a la primera? No, fíjate que no sé qué es eso... ¿Por qué te das su taco? Es como te digo... Cada persona tiene como sus principios... Y... Ahora... También no depende tanto del... Del por qué las personas se alejan de ti... Sino... Lo que las otras personas perciben de ti... O qué es lo que esperan las otras personas... Pero es que todas las personas... Pueden percibir algo diferente... Te voy a decir por qué... Te voy a decir por qué... Porque si tú estás en una aplicación... Como Grindr o algo así... A veces la gente te pone como la etiqueta de... Ay, es bien puta... Entonces... Así como tú también les pones la etiqueta... De... Ay, esta es pastora... Y la que sigue... Es que es lo mismo, maná... Estúpida... Ya no... Eso fue en el pasado... En las botas de los demás... Pero tú también lo haces, maná... Yo creo que influye mucho de eso... Ya se fue desde el celular para atrás... Ponlo aquí para que estén... Para que te veamos... Ay, no me... No... Ajá, así... Si quieres lo pongo aquí así... Este... ¿Cómo se llama? En rosa... No, pero por decir... Muchas personas si te ven en Grindr... O en esas aplicaciones... ¿Qué vas a pensar? Bueno, muchas personas piensan... De... Ay, esta es bien puta... No, maná... Pero cuando las conoces... Por decir... O sea, es que todos podemos estar en Grindr... Y no puedes ser tan puta... O sea, se supone que cuando... Poquito... Poquito... No, pero... ¿Sabes por qué? Incluso tú... Bueno, no sé si seas neta... Lo que me has dicho... Pero tú como me has dicho... Puede ser que aquí encuentre el amor de mi vida... Maná... O sea... Las aplicaciones... No, el amor de tu vida es uno mismo... Yo nunca he dicho el amor de mi vida... Escúchame... Yo nunca he dicho eso... Estas aplicaciones son buenas... Porque te ayudan a conocer personas... Si tu plan es la acogedera... Pa, adelante... Pues la acogedera... Pero hay muchos chavos... O señores... O no sé... De diferentes edades... Que buscan simplemente conocer a alguien bien... No es el hecho donde lo conozcas... Sino cómo es que lo conoces... O qué tipo de plática tienes... Con la persona que estás charlando... Si al principio se da la acogedera... Qué bueno... Y ya después empieza a dar el trato... Y más adelante puede ser que hasta se lleven bien... Si empieza por una acogedera... No quiere decir que va a terminar en pura acogedera... Sino que puede evolucionar una relación... Nuestra amistad no empezó como una superamistad a la primera... Nuestra amistad fue creciendo... Y así son las relaciones... Siempre van a ir creciendo... Lo que pasa es que también sabes que siento yo... Que como dicen... El amor en los tiempos del Grindr... Así como el amor en los tiempos del... Si te voy a decir por qué... Porque todos están buscando algo en Grindr... Y a mí me choca... A mí me choca que la gente... ¿Por qué la gente también es doble moral? Sí, te voy a decir por qué... Porque cuando están en Grindr luego les preguntas... ¿Qué buscas? Ay, nada, conociendo gente... Se digo, uy, no mames... Si estás aquí es por algo... O sea, y me refiero... Porque preguntas cosas que son muy obvias... No, no, sí... Pero, o sea, a mí... ¿Por qué no tenemos el valor de...? O sea, ahorita en estos tiempos del Grindr... Yo creo que todos... Bueno, yo no... Pero yo creo que la mayoría... De los que están en la aplicación... Tienen las cosas fáciles... Y te voy a decir por qué... Porque nada más ves un cuerpo... Es un catálogo de carne... Y dices, ¿sabes qué? Si está... Si se ve bien papi... Si se ve bien rico y todo... Y dices, pues este... Y así... Y así pasa... Pero a veces nada más queda en la acogedera... Ya no pasa más allá de... Y antes cuando estaba... Ajá, no trasciende... Eso es a lo que voy... Y antes cuando existían estos tipos de chats... Como de Latin Chat y eso... Al menos trascendía un poco más... ¿Por qué? Porque te conocías en persona... Si ibas a tomar un café... A lo mejor se daba la acogedera... A lo mejor no se daba una acogedera... A lo mejor se daba la amistad... Pues yo la verdad... Con los que sí salí de Latin Chat... Pues se termine muy bien... Y quede muy bien... ¿Ustedes qué opinan si las queremos? Es que esa fue tu... Es que esa fue tu percepción... Fue tu realidad... Y fue como se estaba dando... Y obviamente cada época va evolucionando de manera distinta... Por eso digo el amor en los tiempos del granidad... Mira, mira... Yo lo que pienso es que todas las relaciones... De cualquier tipo de amistad o relación interpersonal... No sé... De cualquier tipo de relación... Siempre son para evolucionar... Te lo vuelvo a repetir... Nuestra relación de amistad... ¿Pero evolucionar qué? Por eso... Es evolucionar una relación, Marco... O sea, tú y yo tenemos una relación... Ángel y yo... ¿Pero por qué entonces crees que las... ¿Por qué crees que las relaciones entre homosexuales... No trascienda más de... No sé... Dos meses... Tres meses... Escucha lo que estás diciendo... ¿Qué pasa ahí? Escúchame... Escucha para empezar lo que estás diciendo tú... Tu percepción sobre las relaciones interpersonales entre gays... Es muy fea, Marco... No, no, no... Escúchame... Tú siento que... Yo estoy hablando desde una realidad... No, no, no... Déjame decir... No, déjame decir... Déjame decir... Déjame decir... Déjame la ubica esta maricona... A los que... A todos los que piensan igual... Si todos... Si hay mucha gente que piensa eso... Y están mal... No hay nadie que piensa igual... O sea, confían... Espérame... Tenemos corrientes de pensamientos similares... Ajá... Precisamente por cómo estamos... Pero sabes por qué... ¿Pero sabes por qué? Porque están dolidos... O sea, hay que ser sinceros y hay que ser netas con uno mismo... Me duele esto... ¿Por qué? Porque he sufrido mucho en este aspecto... Y es por eso que la gente... Sí, eso es verdad... Es por eso que la gente actúa... Y siempre está así como roñosa y a la defensiva... ¿Por qué? Porque ya los lastimaron... Admitan que están lastimados, que les duele... Y es hora de sanar... Y ahora de evolucionar y crecer... Ya dejen de castigar a las demás personas y decir... De satanizar a las demás personas... Y poner esa barrera y decir... Porque tampoco somos víctimas... Eso es una realidad... Claro... O sea, se hacen... Víctimas... Víctimas... Se hacen las víctimas diciendo... Voy a poner mi muro y ya no voy a conocer... Ya no me voy a permitir entrar a más gente a mi corazón... Fíjate que a mí me pasó eso... Yo la verdad un tiempo sí hice eso... Es alejar a las demás personas... ¡Grávame por si quiero hablar! A ver, es el mucherto... Pregunta que quiero hablar... No me hables de estos temas porque... Con la devoción y ventaja... Sí, habla más... No, yo la verdad sí hubo un tiempo en que yo sí me acerré... Como dice él... O sea, yo la verdad sí me acerré... Y hacía mucha gente... Y de hecho Alex está de testigo porque... Sí, claro... Había muchos chicos interesados en mí en el pasado... Pero no me vayas a llorar, mana... Dice Moisés... Ya vas a llorar... Dice Moisés Ortiz, ya deja de drogar, te come bien, duerme bien... No, sí, pero yo la verdad muchas veces por el miedo a... De que me lastimaran... Yo sí, mi mecanismo de defensa era ese... Y siempre les decía, no puedo, me invitaron a salir... Y yo, es que no puedo, no tengo tiempo... Es decir, siempre como que evadía a las personas... Y ahorita hay mucha gente lastimada que hace lo mismo... Y yo siento que hay muchas... Pero es un proceso también... Claro... Es un proceso de conocerte... Es un proceso de que tienes que pasar a veces por infundidades... Por engaños... Yo pienso que principalmente tienes que aceptar... Tienes que aceptar que te duele, que estás dolido, que te lastimaron... Estimaron... Y después de ahí, dejar de poner tus barreras feas hacia las demás personas... Y dejar de ser tan feo con las demás personas... Y también es un crecimiento... Tan tóxico, tan nocio... También es un crecimiento personal... Dice Exxon Eduardo, que inventadas andan... La que busca amor no lo va a encontrar en esos lugares... Si lo ves y no se te moja la queca... Sino el corazón es ahí donde está el amor... Mi amor, no puedes ver a una persona y mojarte el corazón luego, luego... El amor, quieras o no, entra... Se va construyendo poco a poco... Se va construyendo y entra, quieras o no, por los ojos... Yo ahorita le puedo enseñar un güey a mi amigo Marco... Y me va a decir, está horrible... A mí me va a gustar... El cómo vaya a crecer nuestra relación hacia con esa persona... Va a definir el tiempo que nosotros le vayamos dando... Y el cómo lo vamos conociendo... Puede ser que en un futuro, a mí ni me llegue a gustar... Y él a lo mejor crezca su relación con él... El amor no es a la primera vista... De... De... Ya... Mi corazón es rosa y late por ti... No... Entra por el físico, querramos o no... Entra por el físico... Es por eso que uno siempre tiene que darse su ayudadita... Déjame les explico... Es que... Escucha... Escucha... Otra cosa... Seamos feas o no... Siempre hay que darse su ayudadita... Siempre va a dar... Como dice mi mamá... Siempre va a dar un punto para buscar los cositos... Una cosa importante es que seamos feas o no... Siempre uno tiene que tener el amor... El amor propio en darse su arregladita... Ella... Siempre estar este... No, pero no te vas a arreglar... Te voy a decir algo... Sí, dame cámara, dame cámara... No te vas a arreglar... Sí, es importante... Es importante... Maná, ese es el amor propio... Ese es el amor propio... Amarte a ti mismo primero... Te voy a decir... Pero no te vas a arreglar... Yo conozco muchas... Nosotros tenemos un chip muy guardado dentro de nuestro cerebro... El cual nos va a indicar hacia dónde correr... Hacia dónde tener bienestar... Son principios de... Naturales, humanos... Naturales, humanos... Y obviamente uno de ellos también es con quién te vas a pariar... Como homosexuales no va a ocurrir la reproducción humana... Tú no te vas a ir a coger con un hombros humano... Sin embargo, obviamente tú mismo... Pues sí, sí conozco a muchas que hasta con el vagabundo, mi cielo preciosa... Claro que sí, mi cielo es el cielo... Y entonces, pues ya ves la... Este... ¿Cómo se llama? La piwis... Ya ves la bimael diforza... Que es la vagabunda oficial... Bueno, entonces... Yo creo que parte de ahí... Ay, perdón, es que los topes hay mucho baché aquí en esta palaca... Lo dice Alex, León, no van a ser a partir de una... O sea, a lo mejor sí hay personas que por azares del destino se gustaron de frente y cumplieron con los requisitos cada uno... Y llevan años y años... Y llevan años de relaciones... Y qué bueno, la verdad, qué bueno... Porque pues sí, sí puede ocurrir... Sin embargo, ya hablando de otros temas, creo que se construye a partir de las opiniones y puntos de vista que puedan tanto tener en acuerdo como no... Porque pueden tener... Y a lo mejor esas diferencias es lo que nos juntan... Pero no va a depender de qué tan diferentes o tan iguales sean... Sino de qué tanta la persona pueda aceptar a la otra... A la otra, claro... Pero empezar... Sí, ya que aceptará... Y tienen que influir demasiadas cosas... Ay, se apagó la luz... Tienen que influir demasiadas cosas... No acción... Los aspectos culturales que tenga cada persona, sus orígenes, sus principios, sus valores... Por eso ese es el amor, cuando tú aceptas a una persona tal, con todos sus defectos... Y que comprendes y entiendes... Y con todos sus virtudes... Y que sabes que nunca va a ser bueno para tanto... Que no cubres su pasado, sino que entiendes... Claro... Entiendes el pasado y eres una persona que... O a lo mejor no es que lo entiendes, o sea... No, sí... Como dice el dicho, lo que no fue en tu año no te hace daño... Porque por ejemplo, si dijeran, bueno, es que tenemos que... Quien te... Quien a ti, mana, te va a entender en tus épocas de frontería... Es como una amistad, mana... Pues es que yo creo que eso es una parte de todos nosotros... Yo creo que todos hemos pasado por puterías... O sea, no creo que los demás nunca hayan cogido en la vida... Y la que no ha cogido por fea y por pendejas... La verdad, mana... Pero yo creo que la verdad... Por ejemplo, Alex, también tiene muchas razones... O sea, si tú estás viendo que también no eres bien agraciadita... Y no te cuidas... Y, o sea, sí me explico... Pues para todos hay gustos, porque yo he visto unas bien feas, mana... No, mana, escucha... Y bien mugrosas... Es que no podemos hablar... No cuenta del físico, mana... No podemos hablar porque no las conocemos... Bueno, sí, que realmente es por relación... Yo no tengo un contacto directo con esta... Ay, ya me estoy haciendo de baño... Yo lo que me refería es que primero es el amor propio, mana... Porque hay muchas que pagan, mana, son pagadoras... Y eso también aplica... Espérense, si las vamos a cortar y ahorita regresamos en esta parte 2 del amor... Del amor... Sí... Espérense, porque ahorita vamos a cortar en lo que vamos al baño y ya llegamos... Ya llegamos a nuestro domicilio... Entonces vamos a cortar y en menos de 5 minutos regresamos... Para la segunda parte de esto de... Enamorándonos con la apocalipta... Claro que sí, por supuesta... Ahorita las, este... Seguimos... Ay, pues que me estoy miendo, te lo juro... Yo también, vayan ustedes... Yo no aguanto así, vayan ustedes... Pues vayan, pasen así... Vale...